¿Tus Reels en Instagram no están teniendo el alcance que quisieras? Una de las mejores formas de que tus videos en Instagram tengan más visualizaciones y logren volverse de virales es unirte a las tendencias. Soy Alejandra del equipo de Symphonic Latino y hoy te cuento las mejores formas de encontrar tendencias para tus Reels. Una de las formas más efectivas de encontrar qué está en tendencia en Instagram y qué están haciendo creadores como tú es entrar a tu tablero de profesionales en tu perfil y ver en inspiración qué están haciendo los demás. Tienes que seguir la cuenta de Creators en Instagram que es una cuenta oficial de la aplicación que te cuenta trucos, tips y cosas para creadores como tú. La página de Explorar también es un gran aliado y es una de las formas más sencillas de encontrar las tendencias. Solo tienes que deslizar y ver qué están usando otras cuentas y qué se está moviendo mejor. Y por último, una forma súper útil de encontrar sonidos en tendencia es usar playlists de Spotify que algunas personas arman con este sentido. Acá te dejo algunos ejemplos. La clave del juego en las redes sociales es estar pendiente de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Síguenos para más contenido como estos y ve a leer nuestro blog.